Vecinos de la colonia Hacienda El Cortijo se manifestaron para denunciar el corte ilegal de las raíces de una parota por parte de un particular que pretende construir una casa habitación a un costado de un área verde donde se ubica el árbol afectado. Reprobaron que el ayuntamiento haya autorizado una construcción que va a dañar una parota protegida. La verdad hasta este momento desconocíamos que no había un equilibrio entre aquella área y esta área que sería lo más óptimo para preservar la parota porque evidentemente tenemos la preocupación que al dañar las raíces que son la base de la parota pues esto pueda generar el daño total del árbol en próximas fechas. Señalaron que al lugar acudió Marta Rangel, directora de planeación del ayuntamiento de Villa de Álvarez y justificó que se otorgó el permiso de construcción porque la parota no existía. Que consideramos evidente el daño a la parota y también la afectación que tendría un eventual dueño de estar la parota ahí. Entonces no tiene lógica que se haya autorizado la construcción de una casa habitación al lado de esta parota a menos de que tuvieran la idea de derribarla que es precisamente lo que estamos intentando que no ocurra. Indicaron que lo ideal es que el ayuntamiento reubique al particular y el espacio se conserve a favor de la parota pero también por el valor ambiental que representa y el bien común de los vecinos de la colonia. Manuel Pozos, Meganoticias.